Y que pasa chabelería, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Monocarrera con el Madrid Y hoy vamos a continuar, estamos hoy en el comienzo de la cuarta temporada en vídeo Ya comenzamos en directo hace unos días Y bueno pues sin más, vamos a comenzar, vamos a ver que hicimos en el directo Que fichajes hemos hecho, que jugadores hemos vendido Como queda el once titular, como queda el once suplente Y por supuesto seguiremos con un mercado que no ha hecho más que empezar realmente Estamos a 10 de agosto, queda prácticamente todo el mes Vale, pues con esto, este es el once Vale, como veis la portería sigue igual, la defensa sigue igual, el medio sigue igual Y solo ha habido un cambio arriba Salió Sané, que nos pagaron la cláusula, salió Neymar que lo vendimos Y el jugador que me ha fichado para sustituirlo es Sancho La idea era que Sancho llegase y subiese a 91 De momento eso no ha ocurrido Así que en 90 se queda Vale, pero la verdad es que si llego a saber que Sancho no iba a subir Me habría quedado con Dembélé Pero bueno, Sancho tiene más potencial, es más joven Y no sé, tenemos la esperanza de que llegue a 91 Mirad aquí el progreso que tiene Está más o menos en 90 y medio Más o menos Lo estamos entrenando y a ver si con suerte Conseguimos que suba a 91 de media rápidamente Sancho, por cierto, está ahora mismo en 92 Pero como se fue con la cláusula Es recién llegado al City que está ahora Y no puedo ficharlo de vuelta En cuanto a los suplentes Don Aruba la portería Sraza Kimi Militao con Atemendi Vendimos a Odriozola Don Aruba vuelve de cesión Y está cedible Pero si no sale, se queda Ya lo sabéis Y en el medio tenemos a Fabian Havertz y Ceballos Fabian y Havertz cedibles los dos Ya con 90 de media Y Ceballos transferible Arriba, Dembélé cedible También Vinicius en la parte de izquierda Y Odegaard que está en punta No sé alantero, pero es que no tenemos otro Joey se ha salido cedido ¿Y qué más cosas os puedo comentar? Pues aquí podemos hacer un resumen de los traspasos Yo he cedido a los Wolves McAllister lo he fichado por 20 millones Porque tenía cláusula de 20 millones Y dije, pues mira, pues vente para acá Vente para acá que te podemos aprovechar Maroni ha salido por 50 en Liverpool También Dani Gómez Fede Valverde ha salido cedido Odriozola, aquí lo veis la venta 75-700 Y Sancho que creo que ha sido el único fichaje Bueno, Sancho y McAllister Sancho, 85 millones McAllister, 20 millones McAllister que está como reserva Bueno, pues no hay mucho más que comentar Eso es lo que tenemos Nuestros titulares, el suplente Los traspasos que hemos hecho O que hicimos en el directo Y vamos directos Nunca mejor dicho A por el partido contra el Manchester United Supercopa de Europa ¿Va a jugar Sancho? Pues sí, pues va a jugar Sancho Va a jugar Militao Porque está lesionado Koulibaly Y poco más, yo creo que con esto Estamos listos, estamos preparados Estadio en Europa Vamos a por la Supercopa de Europa Aquí estamos ya Estadio en Europa Real Madrid Manchester United Supercopa de Europa Y sin mucho más que comentar Vamos a por otro título más En esta grandísima serie Es que con Mbappé, tío Pues me lo ha jugado desde ahí No tenía ángulo ni nada Pero ha salido bien, ¿no? Ha rebotado No sé si De Gea Es el que ha sacado su balón Rebotado mal Mal, la verdad Y bueno, pues marcamos Con Mbappé de rebote Balón al espacio para Sancho Me lo tengo que jugar Me lo tengo que jugar con Sancho Y acaba bien Sancho 2-0 Primer gol oficial de Diego Sancho Con la camiseta De nuestro Real Madrid Sancho con Robertson atrás Y Robertson que con pierna derecha He intentado tirar con la izquierda, ¿eh? Pero no me he hecho mucho caso Robertson con pierna derecha Marca el tercero Sacaba la primera parte 3-0 descanso Contra el Manchester United Que no está Poniendo mucha resistencia, la verdad Siempre Siempre solo vamos a ver partidos En los que Me domina quizás el rival De la posesión y tal Pero yo soy más efectivo Pues que en esta ocasión, ¿no? Es que en esta ocasión United está siendo muy inferior También el equipo que tiene Pues el efecto que tiene Tiene el equipo que tiene Tiene a Pogba Tiene a De Bruyne Un Titi Un Maguire Quizás se podría considerar bien No tiene mucho Es que no tiene mucho Para ser el Manchester United Al palo Harry Kane Pero, pero madre mía El tiro que se ha sacado de la nada Ojo que llega Sancho Balón para Mbappé A segundo palo Y Mbappé Que está en fuera de juego Está en fuera de juego En serio, tío Todo el campo Para que Dembélé Revienta un Titi Y Dembélé Falle Falle Y para De Gea De Gea, ¿verdad? ¿En serio? Kevin Havertz Que ha puesto el pase La ha cortado a un Titi Creo otra vez La sacan a corner Tío, increíble, tío Que no me va a dejar Malescares Cuarto Pues nada Dembélé que la va a poner Krenge no va a rematar Otro corner más Me va a dejar sacarlo Me va a dejar sacarlo Estamos ya fuera de tiempo Pero va a dejar este corner Dembélé que la pone A mí Krenge no va a llegar Va a llegar Andrew Robertson Tócalo para Casemiro Casemiro que la revienta Y otro corner más Pues nada Pues el tipo de descuento infinito El descuento infinito A ver es que la pone Va a sacar el portero Va a llegar Fabián Y no va a dejar Acabar esta jugada 3-0 ganamos a Manchester United Que no ha encajado En la segunda parte Por increíble que parezca No es porque no hayan tenido ocasiones Hemos metido un gol Fuera de juego Y de Gea pues ha sacado varias Ha sacado varias Pero bueno 3-0 es un buen resultado Y comenzamos la temporada Con un título Que oye Siempre está bien ¿No? Siempre está bien sumar Títulos Y sumamos esta Y la Supercopa de Europa No es un título De los más importantes Pero aquí lo tenemos Harry King va a levantar El trofeo ¿No es Van Dijk el capitán? Parece que no Parece que no Tenía yo Pensaba yo Que era Van Dijk el capitán Bueno Te acabaría ir celebrando Bueno No lo hemos visto Como levantaba el título Pero lo hemos visto ya Muchas veces este año Tampoco va a pasar nada Bien De nuevo Rueda de prensa Vamos a esa rueda de prensa Y después de eso Continuaremos con el episodio Ya metidos en mercado Viendo si recibimos ofertas Si vendemos jugadores Y Si fichamos no creo Pero si vendemos jugadores Puede ser Bien Veamos que nos preguntan 3-0 Pero algo más De hecho Podría haber sido 5 O si Pero bueno ¿Cómo lo habéis logrado? No hay que nos pare Poco se me ha metido ¿Eh? Que sigue en plena forma Que opinan sus actuaciones En el partido de hoy Se merecen todos los elogios Harry Kane Que mucha gente pedía El director de Jovich Y Kane fuera Pues no Pues Kane dentro Kane no ha marcado en este partido Pero Kane está siendo El máximo goleador De este inicio de temporada Fue el máximo goleador La pasada Marcando Más goles que partidos Había jugado Es que Kane Es insustituible En este momento Igual que Casemiro Aunque Havertz Y Fabián Hayan llegado a 90 Me ha seleccionado mucho El jugador tomando así Todo eso Pero creo que habría He hecho un buen partido Dani Es que eres suplente Es que eres suplente Dani Ya jugarás O no No lo sé Tenemos a Girona Como rival En la primera jornada Joao Félix Estamos deseando Iniciar la negociación Madre Con Joao Félix Para el que no lo sepa Tuvimos un problema Durante el pasado directo Y es que Lo fiché a Joao Félix No sé si fueron 10 veces Creo que lo fiché Y en 10 intentos De fichar a Joao Félix 10 veces Bajó de valor Y claro No me apetecía Y como no me apetecía Pues Pues ahí se ha quedado En el Atlético de Madrid Básicamente Hay oferta por Cessny Del Atlético de Madrid 50.900.000 Vamos a guardar Vamos a ver si se puede subir algo Esa cifra Y si no Pues 50 millones por Cessny Me parece perfecto Jugador que vino gratis Y que lo fiché Con esta intención Lo fiché con la intención De venderlo No tenía intención De nada más Vamos a negociar este acuerdo A ver si podemos subir un poco Si subimos bien Si no Pues Para adelante Con los 50 que tenemos Que no es tan mal 55 55 Podría ser una buena cifra Vamos a ver Vale Pues 55 Muy fácil Pues Vale Cessny parece Que va a salir por 55 millones de euros Un jugador que vino gratis Ya traigo 1000 millones de presupuesto Pero eso va a seguir aumentando ¿Está el título de Liga al alcance Esta temporada? Bueno por supuesto Por supuesto ¿Has visto el equipo que tenemos? Que no tenemos el mejor equipo del juego La pasada temporada Si Esta temporada No tenemos el mejor equipo del juego Porque está Sanne con 92 en el City Jugadores que no han formado parte Del once inicial habitualmente Se pegan en partido de Liga No lo sé ¿Comprarías a algún jugador Antes de caer en el periodo de fichajes? No En principio no Tiene que haber varias salidas En forma de cesión Para que yo haga algún fichaje Pues Primer partido de Liga Tenemos al Giron adelante Y el calendario Nos separa Un partido por semana Es que a un partido por semana A un partido por semana No van a jugar los suplentes ¿Para qué? Va a jugar Eder Militao Por la lesión de Koulibaly Y comenzamos la temporada Con un 5-0 Bien, ¿verdad? Es un buen resultado, ¿no? Kimmich Van Dijk Mbappé Kane Sancho Nuestro tridente Que tiene su primer partido oficial de Liga Y que marca Marca los tres Me baja la valoración de manager Me hace gracia eso ¿Por qué me baja la valoración de manager? No lo sé Bueno, Sancho sigue progresando En ese camino 91 de media ¿Sabéis que yo los jugadores Los entrenamos hasta 80? Pero bueno, la situación ahora de Sancho Es una situación un poco especial Hemos perdido a Sané En condiciones que Que no pude mantenerlo De ninguna forma en plantilla Así que Entrenar a Sancho Ahora que teniendo más O teniendo 90 ya Es una situación Excepcional No se va a dar mucho Ya os aviso Pero como hay un jugador de 92 Sancho tiene potencial 92 Y tenemos la situación que comentaba Pues Pues así Así estamos Odega lo puse cedible Porque se le quedaba Dembélé Pero ahora mismo Odega lo tengo puesto como delantero Así que le voy a bloquear ofertas directamente Ahora mismo no quiero cederlo Bien, vamos a continuar El jugador recuperado No sé si será Julio Ali Creo que no tenemos ningún jugador más lesionado Ah, Sule Pues bueno Pues uno no importa poco Se me hizo algo por 55 millones Y fin de la negociación con Joao Félix Lo he dicho Joao Félix no lo voy a fichar Por muy clauso la baja que tenga No lo voy a fichar Y ya está No hay más debate Dos mensajes Fecha límite de convocatoria Para la selección nacional Y el otro es de Cocha cedido Al piemón de Calcio A ver, este jugador Que se vaya a la Juve Pues no me convence demasiado Pero Mejor que aquí Sinceramente Mejor que aquí iba a estar Partido contra Celta Segunda jornada de la liga Vamos de nuevo con el equipo titular Y a seguir avanzando en este mercado Celta-Real Madrid Juega de casa 1-3 Y Alcarrer Dybal MAP Y Harry Kane Sancho de hecho Creo que ha marcado antes su primer gol En simulación Si no me equivoco Ha sido así Bien, sigamos entrenando Goffier Dufres Y Sancho Y hay Don Sancho Que está en 90 y medio Más o menos Y tiene que seguir subiendo Necesitamos que siga subiendo Que suba 91 Y ya por lo menos 91 Igual a Neymar Sigue por debajo de Sané Pero bueno Más o menos Algo Algo Puede servir Varios informes por aquí De jugadores que Bueno, pues alguno me interesará Otro no Y hay una oferta de expresión Por Ricky Puss Del R.B. Leipzig Vamos a aceptar Para que este jugador Se vaya accedido Una temporada Bien Continuamos Ni lo hemos vendido Eso es bueno Y oferta de expresión Por Kai Havertz Del Wolfsburgo Pues Toca aceptar Toca aceptar Es un jugador Que tiene 90 de media Es un jugador Que no tiene sitio Y por tanto Es un jugador Que tiene que salir accedido Dejadme un segundo Que compruebe El tema de contratos Vale, vale Todos tienen contratos Vale, porque sabéis Que si cedes al jugador Con solo una temporada De contrato No puedes renovarlo Una vez estás cedido Te toca recuperarlo Para que no se vaya Y entonces ya Si te dejaría renovarlo Pero estando cedido No puedes renovarlo Y claro Si lo cedes Con solo un año De contrato Pues Acaba la cesión Y no te da tiempo De No puedes renovarlo Aquí en la convocatoria De la selección Carlos Soler De momento Va a seguir fuera Marcos Llorente De momento Va a seguir fuera Miquel Merino También Luis Alberto Firpo También va a seguir fuera Yo creo que estamos Bien así Estamos bien Como estamos Si Pues esa es la convocatoria Que mandamos Y aquí vamos a ver Que nos cuentan Cambio, cambio, cambio No cambias tantas cosas Anda No cambias tantas cosas Tenemos partido Contra La Real Sociedad La Real Ricky Puss Cedido Al Etreven Leipzig Que lo hemos visto antes No sé si habrá alguna oferta más De momento No Y tenemos partido Contra La Real Sociedad Jugamos en casa Y es la tercera jornada De liga ¿Creéis que podemos hacer aquí Como en el Liverpool De hacer una temporada De invictos? Igual estoy diciendo esto Antes de que ocurra Bueno, a ver Con el Liverpool ¿Hasta qué punto habéis visto del Liverpool? No sé si habéis visto El episodio final de temporada Pero vamos Que Que el penúltimo Si lo habréis visto Y Estamos invictos, tío Es que no hay quien nos gane No sé si aquí Con el Madrid Podremos hacer eso La verdad es que me parece Muy difícil, tío Muy difícil Porque sobre todo Los suplentes tienen que responder, tío Y Y ya podemos tener A Haberche A Fabián de 90 Dembélé A Vinicius O sea, que quieras que 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 si nos ha casado mejores Parece que no te deja el juego ganar Bueno, Real Madrid Real Sociedad 4-1 Doble de Kylian Mbappé Doble de Harry Kane Un gol de Mike Leo Yarzabal Para la Real Sancho Que, bueno Pues ha marcado la primera jornada Sí, pero Pero se apaga los goles, eh Se apaga los goles, eh Sancho, tío No es No es un goleador, eh Igual está poniendo aquí 80 asistencias No lo sé Pero en cuanto a goles No No aporta tanto Como Como debería, quizás, ¿no? Por la posición en la que juega Bueno, la broma del Barça La vamos a rechazar, ¿vale? De mele lo tengo cedible Pero no voy a cederlo al Barça No voy a reforzar a un rival directo ¿Estamos tontos o qué? Yo con el Madrid Tengo dos equipos metados Ya lo sabéis Son el Barça y el Atlético de Madrid No voy a reforzar a ninguno de los dos En forma de cesión En forma de traspaso Si me pagan bien, sí Pero en forma de cesión, no Ni de coña Bueno, estamos cerca ya del final de mercado Y Kai Havertz Que se va a cedido al Wolfsburgo Y hay oferta de Ousmane De Borussia Dortmund Por Ousmane Dembélé Pues Dembélé vuelve al Dortmund Pues vale Pues vale Pues no te voy a decir yo, ¿no? Bien Eso por un lado Por otro Deberíamos volver aquí A nuestro once Y ver quién va a ocupar Ese hueco que acaba de dejar Kai Havertz Y a mí me está oliendo Me está oliendo a McAllister Alexis McAllister Jugador recién fichado Recién llegado Y que por media Pues es el que más sentido Tiene que estar ahí Vale Y aquí en el banquillo Vamos a poner por ejemplo A Gothier Y vamos a poner a A Palacios Por ejemplo Por ejemplo Podría poner jugadores mejores Pero no lo voy a hacer Vamos a continuar Y vamos a acabar con el mercado O al menos Esa Esa es la idea Acabamos aquí Con el mercado seguro Nos metemos en el último día Aquí podemos ver un poco Las operaciones Desde Valencia Valencia Bastante gasto Y bastante beneficio Mucho movimiento de Valencia Nuestro movimiento Aquí lo veis 105 millones hemos gastado 85 Sancho 20 McAllister Hemos recibido 208 En venta Por Odiozola Maroni Dani Gómez y Sesli Y alguna más que quedará Oferta de excesión Por Mason Greenwood Y oferta de traspaso Por Dani Ceballos El City El City Que ya nos ha robado Al Héroe Sané Vamos a poner aquí 115 por ejemplo 65 115 65 115 Y Greenwood Afectamos la excesión Vale Eso queda por ahí Y nosotros Que Continuamos aquí Continuamos Y vemos si vendemos A Dani Ceballos O no Si vendemos a Dani Ceballos En principio No tendríamos que buscar a nadie Dembélé cedido Vale Otro jugador que se nos cae Del equipo suplente No pasa nada Se cae Dembélé O de Garro lo ponemos en la banda Que es su posición principal Y ahora como delantero Entra O entra O entra O entra O 9 Tiene como secundaria La de segundo delantero Vamos a poner a O Si Si Vamos a poner a O Vale Si se cae alguien más Porque ahora parece que Se puede caer Ceballos Pues ya tendríamos que mirar Igual meter a Mason Greenwood Meter a Brahim No lo sé Pero de momento Nos queda loco Lo que tenemos Bien Vamos a por ese Próximo partido Que es Que es Que es No Que es nada Que no es su último Próximo partido Que estamos en En pleno mercado No sé que estoy diciendo Se me dio la cabeza Avanzamos 8 horas Avanzamos 7 horas 2 mensajes 2 mensajes Mason Greenwood Cedido A ver Vale Ya Greenwood No es una posibilidad Es una posibilidad Ceder a Brahim Ahora mismo Ahora mismo En este momento Si Ahora bien Si consigo Si Ceballos sale No A ver Si Ceballos sale Sería Brahim El que juegue ahí O como Yo creo que si Por cierto Lo de Ceballos Lo tendría que haber negociado Y no delegado Pero aunque haya delegado Deberíamos tener tiempo Si sale Ceballos Podríamos pasar a Odega O a KU Al centro del campo Y meter a Brahim Arriba Si, si La opción es Brahim Cavani tiene un punto Más de media Pero Cavani Me importa poco No puedo aceptar La cesión de Brahim Hasta que no sepa Que va a pasar con Ceballos Es más prioritaria La salida de Ceballos Vendido Que la cesión de Brahim Si aún no es mal A Brahim Se queda en el equipo Sin jugar Pues se queda en el equipo Sin jugar Pero No puedo ceder a Brahim Y después vender a Ceballos Y quedarme sin nada 5 horas A ver Lo de Ceballos O me contestan ahora O no hay nada Pero ¿Cuántas horas necesitas Para negociar un traspaso? Ah, vale, vale Ah, vale, vale Bien Joder Me estaba ya Me estaba ya calentando Pues Carles Pérez Se lo quiere llevar Al H O cedido No, lo siento Está en venta No, no quiero cederlo El PSG Se ha retirado por Brahim Y el City que paga 106 millones Por Dani Ceballos Dani Gracias por Por lo que nos has dado Pero Te vas Te vas ya Te vas ya 106 Veamos si podemos subir A 115 A 110 O algo así Y esa en principio Va a ser la última venta Porque estamos a falta de 4 horas Así que ya las ofertas que lleguen No tendrán ningún tipo de validez Dani Ceballos Negociamos Negociamos Y que salga Dani Ceballos Por más de 100 millones Pues está bien Está bien Porque es un jugador que Por el que no hemos gastado nada Era un jugador que teníamos ya en plantilla Es de la primera temporada Y bueno Pues Pues eso que nos llamamos 115 millones por este jugador Por cierto 115 millones ¿Qué es un poco menos? Pues oye Pues un poco menos No pasa nada ¿Qué son 110? 110 Pues son 110 Pues son 110 millones Dani Ceballos Pues todos contentos Con Dani Ceballos Y con esos 110 millones Que nos va a dejar O no Ahora se puede romper Pero lo más normal Es que salga De los suplentes ¿Quién nos habría quedado Por sacar del equipo? Nos habría quedado por sacar Como cedidos A Donnarumma y a Fabián Y a Vinicius Son los 3 jugadores Que no hemos podido sacar del equipo Donnarumma Fabián Y Vinicius Jr Podríamos recuperar A Fede Valverde Para el centro del campo Pero ya que tenemos a Brahim En plantilla Y que no lo voy a ceder Vamos a utilizar a Brahim Y ya está Vale Eso siempre que venda Ceballos Que lo más normal es que sí Pero esto es el FIFA Aquí Esto es un poco impredecible Dos horas Una hora Una hora Dos mensajes Ceballos vendido Vale Ceballos vendido 110 millones Hasta que Fusacobo No se va a ir a Volusia Mucha clase Siempre se va a quedar aquí Como Como Falso 9 Una posición ahí De falso 9 Vale Vuelve Brahim Bueno Vuelve Brahim No sé si Brahim ha sido suplente En algún momento Se queda Vinicius Se queda Vinicius Eso bueno pues Es Es algo a comentar Algo a comentar Que Vinicius se quede Diría que es la primera temporada En la que Vinicius se queda Diría que es la primera vez Que Vinicius se queda Que no conseguimos cederlo Pero es lo que hay Es que si no lo conseguimos ceder Se queda Y juega Fabian Fabian si que tuvo La primera temporada Creo que fue suplente Fabian Y a partir de ahí Lo empezamos a ceder Aparece en Kubo Ibrahim Jugadores que iban de cesión En cesión Desde la primera temporada Odegaard Que ya se asentó Como suplente La pasada temporada Lo vamos a usar esta vez En el centro de campo Que es su mejor posición También consigo Fabian Que vuelve con 90 de media Para liderar Ese centro de campo Y Bacalister En nuevo Fistación Que lo tenemos Por ahí Asrath También que encadenaba Algunas cesiones Que la temporada pasada Fue reserva No conseguimos cederlo Ni venderlo Ni nada Se va a quedar Con el lateral derecho Y Don Ruma Que volvía de cesión Y que se va a quedar Deportero suplente Porque no lo hemos conseguido Ceder Pues así Así queda el mercado Así queda el mercado Y así Queda nuestro equipo suplente Bien No me disgusta No me disgusta El equipo suplente Odegaard A ver Yo siempre digo Que no me gusta Poner a los extremos En el centro del campo A jugadores Que tengan como posición Principal Extremo O delantero En el centro del campo Pero Odegaard Es que es centrocampista Es que a mi no me jodas Es que Odegaard No es extremo derecho Poner extremo derecho Porque no es extremo derecho Todo el mundo sabe Que no es extremo derecho Aunque puede jugar El mando derecha Vale Informe sobre esto Sobre el otro Y el mercado acabado Pues yo creo que con esto Con el mercado acabado Y con Mbappé Llegando a la 97 de media Vamos A dejar El directo De hoy Me gustaría ver Si hay algún jugador Que ha subido Yo he hecho 90 No Dembélé 90 No he subido ninguno Gracias Gracias porque Que hubiese subido Uno de estos jugadores A 91 Me habría molestado bastante Pero no No lo han hecho Nos quedamos con este equipo Nos quedamos Con un gran equipo suplente Con un equipo titular Con Sancho Con un Mbappé Que ya se planta 97 de media Solo dos puntos De llegar al 99 Esto es una locura Y nada Por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós Adiós Adiós